Sí, sí, la verdad que bueno, hoy iniciamos el primer día de pre-temporada y muy contento por estar acá. Regresando a tu casa, ¿no? Donde te formaste, de categoría chiquito, juvenil, infantil, ¿cómo es? Sí, sí, no, la verdad que son muchas sensaciones, de sentimientos, de nada, de estar en casa de vuelta y nada, preparándonos para un comienzo de año y ojalá sea positivo. ¿Qué pasó cuando llegó la llamada de ranco de la comisión? Nada, la verdad, mucha felicidad, era algo que venía pensando, que tenía en mente que algún día iba a volver y bueno, gracias a Dios, se dio ahora. Un VIP, pero con mucha experiencia, ¿no? Recorrido el torneo Federal A, en los Andes. Sí, sí, la verdad que me agarra joven y con un poco de experiencia, así que nada, de lo que pueda aportarle al club, bienvenido sea. ¿Qué posición tenés en la cancha? Arquero. Arquero, bueno, qué lugar tan importante, ¿no? Sí, sí, un puesto muy ingrato, pero bueno, estamos para eso, para llevar al equipo. ¿Qué le decís a los chicos, a los jóvenes que vienen de abajo peleando en la acción juvenil? Porque hay chicos que por ahí no tienen paciencia para ganarse su lugar, ¿no? Que no es fácil la acción juvenil con todo lo que es. Nada, la verdad que el fútbol es muy sacrificado, tiene que tener mucha constancia, ganas, y yo soy convencido de que todo llega, así que nada, con trabajo y dedicación las cosas se cumplen. Se cumplen, bien. ¿Algo más para decir? Nada, agradecerle a Acción Juvenil por volver a armarme las puertas, la verdad que estoy muy feliz, hacía tiempo ya que quería volver y a dejarlo todo. Gracias a ustedes.